Ahora acabo de iniciar la transmisión, aunque es algo muy atrevido, porque ahora mismo estoy como aquí escondido, el plano es una fantasía, se ve el logo de Skype, hay que hacer algo de aquí. Ah, es verdad, ya veis, wow, es verdad, tú estás como en la niebla. Ya, 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 ahora parece que tengo el micro muy alto también. Vale, lo que voy a aprovechar es para sacar el chat, que después no veo a la gente. Como casi siempre, la situación es menos dramática de lo que parece, es decir, tengo aquí el vídeo de equipo, y se arregla, pero el papapá hay que hacerlo, hay que hacerlo también. Está diciendo la gente que se nos escucha fatal, que va, sí, que se te escucha a ti Pep con un eco muy loco. No, pero ahora ya no, era una cuestión de segundos, ¿no? No sé qué decirte. Ahora está bien, no me jodáis. Ah, vale, vale, están diciendo qué maravilla de degradado, no sé qué, vale, vale, vale. Claro, el degradado está guay. Vale, ya está, ya está, todo parece que está solucionado. Ahora solo falta ver el Xbox Game Showcase, que es a lo que hemos venido, vaya. Bueno, pero eso ya no es problema. ¿Tú qué esperas, Marta? Vamos dando un poco de previa. Tengo, o sea, igual que cuando hicimos el directo del evento de Sony, tenía cierto hype y tenía esperanza, o sea, sabía que iban a enseñar la consola, sabía tal. Aquí tengo poco hype, poco hype, la verdad. No creo que ya pasa nada memorable. ¿Tú qué esperas, Pep? Yo estoy con Halo a tope. O sea, de verdad, soy así de simple. Ayer con el artwork este nuevo, que recuerda tanto a la carátula del primer Halo, a mí con eso me ganaron, vaya. Me vinieron de golpe todos los recuerdos de la guerra, ¿no? Pero de la guerra del jefe maestro. Y con eso estoy a tope. O sea, me acordé de que lo de Halo 5 fue una anomalía, lo de la campaña como poco, el multijugador estaba más apañado, pero yo creo que lo de la campaña fue un derrape que no se puede permitir y que aquí van a remontar, vaya, que saben lo que se juegan. Bueno, o sea, que tú eres el que está hoy hypeado. Un poco, vaya, pero porque no deja de ser la next gen. Quiero decir, yo me niego, ya lo dijimos en su momento, me niego a contar lo del Inside Xbox de los indies como el gameplay debut que habían dicho, vaya, eso ya se comentó. Eso fue una salida en falso, creo yo. Un fallo de cálculo. Y lo de hoy es que hoy sí que le han dado mucho bombo. Hoy no pueden salir y decir, nos equivocamos al generar las expectativas. Hoy todo el mundo sabe cuáles son las expectativas. No, no, no. Hoy es cierto que eso no lo tienen. Por eso. Lo que pasa es que me da, o sea, creo que lo que me da bajona un poco es que hayan dicho tan claramente que no vamos a ver nada de la consola, que no van a anunciar, por ejemplo, precios, no van a mover ese tipo de cosas, que es lo que tengo ganas, en realidad. Han dicho, no vamos a hablar de negocios, ¿no? A Aaron Greenberg lo dije y eso hay que entender que el precio forma parte del negocio o la estrategia, con lo cual no entra porque hoy es juegos, juegos, juegos. Supongo que van a jugar también a contraponer esta presentación a la de TVTVTV Sports Sports infame de Xbox One. Pero... vaya, yo creo que va a estar bien, yo creo que... que no puede, no puede, no puede estar mal. No te escucho, te escucho entrecortado y me está diciendo la gente que yo tengo delay. ¿Qué dices? Pues internet va aquí como un tiro. Eh, pues cosa mía no es. Estoy usando un 7,5% de la CPU. Esto es como una Series X. El delay de Marta es normal, eh. Yo creo que sí que el audio entra con retraso, Marta, pero como la última vez. O sea, dentro de lo esperable. Bueno, a ver, queda un minuto. Queda 47 segundos, según la página del YouTube de Microsoft. Así que entre como entre, así no tenemos que quedar. Ya, ya, la verdad es que sí. A ver, que tengo que hacer... tengo dos escenas hechas, me falta una. Me falta no usar el marquito oficial de Microsoft. Voy a ponerlo. A ver, no para nada de cerrar. Voy a ponerlo, voy a ponerlo, voy a ponerlo. Sobre la marcha. Ya, no podemos engañar a nadie diciendo que esto es oficial. Voy a ponerlo sobre la marcha. A ver, tengo que poner... Que quedan 36 segundos. Ya, ya, es la ruina. 20, 20, perdón. Lo pincho, lo pincho. Mira, voy a pinchar ya el evento. Así vemos cómo vamos de... de audio. Y empezamos a ajustar. Y lo que tengo que hacer es ponernos a ti a mí en pequeñicos aquí, Marta. Vale. ¡Que empieza, que empieza, que empieza! Pero la se está viendo, ¿no? Espérate que no... ¡Sí! Estamos, eh. Estamos, eh. Vámonos, vámonos, vámonos. O sea, a ti, Marta, de comprar la Series X no te tienen que convencer. Eso ya lo tienes. No, no, no. Yo... Vamos, me flipa además el diseño de la consola. Me voy a comprar la chiquitita blanca. Lo tengo clarísimo, eh. Porque la chiquitita blanca es un mock-up, es fake eso. ¿Eso es fake? Claro. ¿Pero qué dices? Pero si lo he visto... Eso es la fantasía de alguien. No, no. Eso no es verdad. Madre mía. Bueno, pues entonces me compraré el frigorífico negro. Claro. No me importa, pero joder. Yo estaba segurísima de que... Hay alguien que se está forrando con estas transiciones raras. Bueno, esto supongo que es Halo ya, ¿no? Pero es... Sí, vamos. Lo tengo claro. Es un poco de transición. Sube el audio del evento, están diciendo, Pep. No se escuchaba un carajo ahora, eh. Pero bueno, lo puedo subir un poco. O sea, es música muy flojita. Esa es una tecnología, ¿sabes la humanidad en el que se va? O sea, tengo que recordarles. El cibito no puede subir en su propia vida. El aloe titanico no puede desaparecer en la frente de la extinción. El armón no puede esperar. El John Uy, creo que se han filtrado cosas En la web de Xbox ¿Por qué lo dices? Porque me iba a bajar el marquito Y hay aquí Hello Neighbor 2 Echo Generation Uf, me callo porque es spoiler Pero vaya eco Va adelantado Están pulsando las cosas de forma adelantada No, no, son assets O sea, está por ejemplo el Dragon Quest Vale, vale, vale 11, os lo digo Pero solo capturas Uf, gameplay real Ah, eso es del pre-show Dicen en el chat Vale, vale Gracias, gente El Barba El otro día Dele tres This isn't happening You don't get to tell me anything We're... Are you even listening La boca no está mal Pero tampoco está bien No, eso es lo que te iba a decir Están como súper exagerados Es como que quiere que se vea el acento En la boca Pero vamos, que estás hablando de la boca Pero tú has visto ante el humo Sí, sí, no, no Que me mola bastante Yo estoy muy a tope con este juego Voy a salir de la nave Le voy a pegar dos tiros a la cacatúa esa Se va a cagar la perra O sea, es exagerado Hasta qué punto pretenden Recuperar las vibraciones del primer Halo Pero es que no me parece mal Ya hablaremos de si es por falta de ideas O por convicción Pero de entrada no me parece mal Pero mira el edificio, por favor Lo que sea, la estructura esa El visor, el visor sucio A mí me gusta la suciedad Es la... La next gen hay que medirla en suciedad Fíjate donde pone lo de las balas Eso según como da el sol se ve sucio Pues está en la puta guerra, claro Y esto tendrá ray tracing Veremos Marta, no hemos hecho porra con el precio Claro, porque en principio sabemos que no se va a decir Pero veremos algo de One Es decir, se ha insistido esta semana En que los juegos de lanzamiento Serán todos juegos también de Xbox One Podremos comparar hoy o no No, no tiene pinta, ¿no? No, yo diría que no Yo, yo, han dicho Es que he leído y eso lo he leído en el Twitter oficial Que hoy solo son juegos Que no hay nada más allá de cosas Entonces creo que van a enseñar gameplay Van a dar un par de fechas Y pues Que si hubieran sido más ambiguos Hubieran dicho algo, rollo Eh, no se cae mucho hype O, eh, no Imaginéis, no sé qué Entonces a lo mejor, sí Pero tan Tan cerrado Y que si, no, son los juegos Hemos dicho precio no habrá Pero fecha Si dices la de un juego ya está ¿No? A mí me cuadra mucho Lo de la semana del El 13 de noviembre El 17 de noviembre ¿No? Están por ahí Yakuza Está por ahí Valhalla Que te cuadra en qué sentido Que Microsoft también ha dicho Que Ha dado a entender Que saldrá en noviembre Y es eso Ayer se hablaba De que el Yakuza En principio es juego de lanzamiento Y el Yakuza Dijo ayer El 13 de noviembre Y está muy pegadito Al Assassin's Creed Valhalla Va a ser una semana movida Si, tendría sentido Tendría sentido Siguen siendo los planes Que Que han hecho Si, quizás Quizás confirmen Quizás termine con lo típico Una imagen Nueva De la consola Y ponga algo rollo Esta pistola es muy normal ¿No? Un poco Halo Esta pistola Ya no Igual es un crossover Perdón, yo que sé Tú no te has dicho nada No lo quiero decir yo Pero a mí esto me parece poco nexo Ya Yo voy a ser precavido En ese sentido Porque eso quería decir Es verdad Al final ha caído Microsoft También Esto de los jodidos estrenos De YouTube Que no quieren emitir A 4K Esto estaba programado No creo que sea eso No sé si has visto Cuando estaban Cómo se han cargado Unas montañas Lejanías Mientras subías Está bien, ¿no? Eso no era en eso ¿Se han cargado La montaña? Sí Fíjate Fíjate Yo sé que tú después Te pones todos los vídeos En super alta calidad Claro Esto lo han dicho Cuando acabe el directo Digamos El mismo vídeo Se pondrá Pum 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 A 4K Y ahí lo volveremos a ver Efectivamente Fue el gancho O sea Yo a Halo Infinite Le pido algo más Que un gancho Eso sí Lo puedo decir Sin sonar muy bien a Gre ¿Cómo? ¿Cómo Pep? ¿No te escuchas? Que a Halo Infinite Le pido más que un gancho No te he escuchado No te he escuchado Pero por las explosiones O por internet Creo que porque hay mucho ruido O sea El gameplay tiene mucho ruido Vale, vale Yo también Te escucho regular Hay que mucho disparo Pero me entero La guerra La guerra De hecho está un poco fuerte ¿No? El volumen ahora El gameplay lo voy a bajar Quiero decir Ahora son escopetazos Cuando hable Phil Lo subo otra vez Vale Ahora te puedo escuchar En Twitch tampoco va a 4K Ya, ya No A 4K lo vamos a tener que ver En diferido Eso Es que Es complicado lo de Halo Porque si lo cambias mucho Te van a decir Que se echa de menos El original Si lo haces como el original Te van a decir Que hace falta innovar Habrá que jugar Es una saga Que hay que jugar Desde lo de Halo 2 De New Bombasa Yo no asocio Halo A espectacularidad Lo asocio a partidaca Pero esperaba un poco más También te lo digo Pero es que es intergeneracional También Es que es importante eso Medir las distancias Entre One y Serie X De inicio En la primera vez Te escuchaba muy flojo Ahora, Marta Y creo que era tu micro Es que no te escucho De atreos Es que no te escuchas No sé si me ves Porque estoy ajustando Los niveles Pero no funciona Vale, vale Pero cuando te acercas Al micro Se te escucha mejor Ah, vale, vale Pues me acerco al micro Había un momento Que te has alejado Un poco Perdón Es que estoy intentando Subirte a ti Pero no te escucho Ahora te escuchas Este es mi último combate Un verdadero test De alegría Nuestra historia No nos dejamos ambos Set un fuego en tu corazón Spartan En principio Había un spoiler Por ahí No me lo voy a decir Vale, no te estaba No te estaba escuchando Pep Pero si tú me escuchas ahora Te escucho Te ha parecido Te ha parecido Tú que eres más De analizar gameplay Gameplay Bueno Va a presentar el juego Me ha faltado Persegularidad Me ha parecido Dejar Hiperclaro Que esto es Halo 1 Creo que es pronto Para sacar más conclusiones No, no, no Ya, solo hablaba En cuanto a la calidad De lo que sería Anuncio Sí, sí, sí Me ha parecido Poco espectacular Para lo que yo Me hubiera gustado B de Halo Ya Ya Sí, yo también Yo creo que Que no va a traer A nuevos jugadores Este gameplay Eso he pensado Sí Pero vaya Esto mola bastante La 60 frames Como el 5 Que esto también Chupa Yo lo veo bien Yo lo veo bien O sea Que sale en 1 Es que no olvidemos eso No Si 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 aplaudimos La estrategia de Microsoft La aplaudimos Con todas sus consecuencias Como Decía la Dean No, tienes razón Tienes razón Pep No pueden ponerte Algo tan increíble Que no te creas Que vaya Pero que vaya Que sigue estando Muy lejos De Hellblade 2 Seguimos Hellblade 2 Sigue siendo El referente Después de este vídeo Claramente A ver este Esto parece muy Walking Dead ¿No? No lo sé Pero me tiene O sea Esto es Bueno No sé Iba a decir Es CGI Claramente Pero ya Me hacéis dudar A todo esto El marquito Hasta el caer ¿Eh? ¿Había? No sabía Que lo del marquito Seguía en pie Pero me parece Estupendo Lo que no sé Si lo podremos usar Porque podemos Estar mucho rato Full screen Parece Ya me parece Bien Aprovecho para recordar Que si os quedáis Con ganas De vernos Uy Dios mío Nos podéis ver Mañana también Que hacemos Podcast Reload En directo A las 6 de la tarde Uy Dios mío Será un State of Decay Ya Me ha parecido Un trailer Super intrigante Pero ponía Solo Series X Y PC Si ya no sale En One Mínimo dos años Bienvenido 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 A la Xbox Game Showcase Hoy Estamos mostrando juegos de 9 De nuestros 15 Xbox Game Studios Incluyendo Unveils De 5 Nuevas Primera Cinco juegos Nuevos Cinco juegos nuevos Hemos visto uno ya A ver Esto no son juegos Esto son business Perdona que te diga Yo creo que al Greenberg No se lo cuentan todo Que la lía El filmete dos cambios De última hora Prepárate Marta Que vamos Que ya tengo el marco ya Transición Yo no sepa que hablo Me han engañado ¿Por qué? Porque yo de verdad Pensaba que no Vamos a ir a ver Nada de ese tipo de cosas Pero está bien O sea Phil tampoco es un juego Estrictamente hablando Uff Me importa Venga Vamos con fuerza parece Ahora que lo veo Me parece un poco soso El marco de Costreamers De Microsoft Pero bueno ¿Lo has puesto? Es que no lo veo Sí un momento Lo he vuelto a quitar Lo he vuelto a quitar Ah vale vale Joder Esto es la hostia ¿no? Esto es Inexcel Ojalá me gustaran más los coches Ya Creo que el género Está en una época dorada O sea incluso el Fórmula 1 Dicen que está súper bien Pero otra vez Lo nuevo de Siris X y PC Ya ves De momento están dejando La One Al margen No me he fijado Que salía al final De Halo La verdad Uh el Everwild Este me apetece también Con todo lo aprendido Después de Sea of Thieves Este sí que bonito Es precioso Va a haber una carrera Para ver quién hace El primer Breath of the Wild Next Gen A ver es muy difícil Hace otro Breath of the Wild Pero bueno Ya ya Pero nos van a poner La secuela de Breath of the Wild A 720p Teniendo esto al lado Ya Que va a ser la hostia ¿eh? El Zelda Pero es que mira esto Como se ve Ya 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 Esos bigotes Por Dios Aún así hay cosas intangibles Que tiene el Breath of the Wild Que es para más allá De que se vea bien Y que tenga una paleta bonita Que por cierto Que paleta más bonita Tiene este juego Sí, sí O sea yo no sé Si esto tiene truco O qué Pero se ve mucho mejor Que cuando se presentó En el X Sí Últimamente me hago un lío Con los años Marta Que no te lo imaginas ¿Tú crees que no hay Tres para medir Te juro que del 17 al 19 Es lanzar una moneda No sé qué puto año Es cada uno No ves que guay es el de este Que sí No, no Esto es O sea de momento El Halo es que parece El pequeñito ¿No? Al lado de Forza Y este Ya Si es que lo que te he dicho Me parece que si vas a abrir Una conferencia De De Next Gen Coge un juego Que se vea Tochísimo Joder Qué ganas De este juego Tío Early Dices que Halo Es el único In-game A lo mejor También es el único Intergeneracional Y ahí está Ahí está el truco Pero sí Es verdad que lo del In-engine Ya sabemos que Cogerlo con pinzas Pero bien Vaya Yo creo que Este combo de coches Y Belleza natural Está muy bien Sí 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 A ver También nos podríais poner Otro footage Mientras hablas Pero bueno No Ya sé que no hablamos De la ropa Pero que pendientes Lleva más chulo Más Ehh Y Con el juego Un poco mayoneta Los veo yo Yo los veo un poco mayoneta A ver Fullscreen Así que ya lo conocíamos Han dicho cuánto dura Preguntan aquí Antes he leído Yo no lo he visto Una hora Pero Se ve que ha dicho Jeff Keely Que una hora Sí No leí yo Antes de empezar Esto no es Xbox Game Studios Técnicamente sí O sea No es un estudio interno Don Knot Porque no lo han comprado Todavía Pero sí lo edita Xbox Game Studios Con lo cual Microsoft lo cuenta A la hora de decir Veremos 5 juegos Bueno Este no sería Uno de los 5 nuevos Pero sí uno de los 9 juegos Creo que ha dicho De Xbox Game Studios ¿Tú no eres especial fan De Don Knot ¿No Pe? De los juegos No sé si ha jugado Es que no ha jugado No puedo ser fan Porque no ha jugado Va 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 Es que eso Tiene Son juegos como Súper sencillos Pero a mí no sé Por qué me tocan Un montón la tecla O sea La primera temporada De Life is Strange No me atrae Porque lo del instituto No va conmigo La segunda De los hermanos Me atrae muchísimo más Y este juego Con la escopeta En el sótano También me atrae A mí Yo tengo ganas De este juego Y está mal que lo diga Aunque sea por El interés El primer protagonista Que es un hombre trans Ya Pero la segunda temporada De Life is Strange Me pareció buenísima Me pareció Bastante mejor Que la primera Lo que pasa es que Esta parte jugable Es lo que es Ya Yo lo que Entiendo que este Jugará igual También Como poco Sí que valoro A esta gente Que siendo un poco Pues aquí sí que sale One O sea que en principio Los otros No saldrán para One Con lo cual Van Para largo Sí que me gusta Esta gente Que venía un poco Aprovechando La puerta Que abrió Telltale ¿No? Que no se encasillan Que estos Con cada juego Mejoran bastante La tecnología Esta se vio Bastante bien Creo yo ¿Para qué? Ah vale No hay de lección Ni nada Uff 120 frames Para el Ori Ya se iba a decir Que en 1x Ya iba A 4k60 Salta un par de locros En el Ori Nos tengo que sacar Nos dicen Ya está el vídeo De Halo En 4k Y la verdad Es que meh ¿Que si? Supongo que los van subiendo En youtube.com Barra xbox A medida que van saliendo En el directo Luego lo repasamos Eso lo te iba a decir Ahora que terminemos Lo vemos Y a ver si ha visto Llovia en las montañas Porque Vamos Me ha parecido Verlo súper claro 2020 Duplican los frames Con el Smart Delivery Private Division Que le queda Ah bueno DLC del Outer Worlds Es verdad Viste Marta El de Game Maker Toolkit Que intercambió Los logos De Outer Worlds Y Outer Worlds O sea Hizo con el Photoshop Las tipografías Las cambió Y es el Mindfuck Definitivo Nunca más Volveremos a saber Cual es cual Pep Que no te escucho He escuchado Que han intercambiado Los logros Entre Outer Worlds Y Outer Worlds Pero no te escucho más Los logos Los logos Pero bueno Primero ¿Vosotros me escucháis Gente en casa? O sea ¿Se le corta a Marta O se corta el directo? Mientras leo los comentarios Eso Cambió los logos O sea Puso el Outer Worlds Con la tipografía De Outer Worlds Y viceversa Y ahora O sea Nunca más Voy a decirlo bien Dice Marta en el chat Que se me escucha bien Puede ser tu internet ¿Cómo? ¿Cómo? Que la gente dice Que se me escucha bien Que es cosa tuya Es que te escucho bien Cuando no hay música Por encima Cuando hay música Por encima No te escucho Y he intentado Yo que sé Pero no He intentado bajar A ver Háblame Hola hola Ahora vamos a ver El Grounded Vale Que sale ya mismo En Game Preview Bastante a favor De esta broma Dice Si quieres Probar el juego del año Espérate al Cyberpunk Pero si te quieres Pasar un buen rato Más vale Pensaba que te refiría el juego Este también vale Pero a ver Si no Como se vende Si no Como se vende Ya 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 A ver Yo juego a la demo Y normal Muy normal Que entiendo Que entiendo Por lo que ha dicho Phil Que no veremos Cyberpunk ni nada Que será solo 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 Game Studios ¿Vale? No te escucho Y ya no es el sonido Ay Dios mío Qué mal Qué mal Uy ¿Y el Battletoads? ¿Qué pasa? Es que no lo sé Yo estoy ahí con cable Quieren que nos olvidemos del Battletoads Yo no me voy a olvidar Soy muy cabrón Marta cuéntanos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después del otro trailer? Porque lo han puesto antes Porque es el bloque Obsidian Claro Pero ¿no sería mejor ir juego por juego? Bueno Sí Ah vale Yo creo que sí Pero quieren recordarnos Que han comprado un estudio Que hace muchos juegos En The Outer Worlds Es un juego bastante guapo No sé No te he escuchado antes Pero no sé lo que estabas diciendo A lo mejor has dicho esto Pero una cosa Que me llama la atención Un montón Es que toda la promoción del juego Incluido la que acabamos de ver Tienen como un montón de humor Como un montón de bromas Pero después el juego Es bastante más seriote De lo que yo esperaba Sí, sí Cosa que me molestó bastante Porque el humor era en parte Por lo que lo estaba esperando Con tantas ganas ¿Qué es el nuevo de Obsidian? Joder Tripleta ¿Te imaginas que al final Al hacer el fútbol Obsidian? Sí, vaya Esto es un poco fútbol No, no, no puede ser Pep Fútbol tiene que ser Ritz Como el T de las 5 Pero es que esto es muy fútbol Ahora nuestras acuerdas Están perdidas Por Zagan Y tú debes enfrentar a los monstruos ¿Qué tío? ¿Un Skyrim? ¿Con dos cojones? Me gusta, me gusta, me gusta Todo lo que sea apretar a Bethesda Me gusta Creo que Es una acuerda Espera, espera, espera Ah, no, no Pensaba que era un juego Que se haya filtrado hace Nada, unos días Pero no es, no es About O sea, no sé si Estoy sacando yo Conclusiones precipitadas Pero cuando veo abajo Series X PC Yo tengo que poner fecha 2022 ¿No? Por lo que sé Claro No puede salir O sea, hay muy poco margen Entre la salida de la consola Y Y Navidad Evidentemente Supongo que serán todos Los que estamos viendo Para inicio de 2022 ¿Primer cuarto quizás? O sea, no 2021, eh 2022, digo Porque no salen para One Pero, pero, pero No pueden estar No, no creo que estén enseñando Con tanta antelación Hombre No creo, no creo, no creo Pues si no Sería un poquito fracasillo De entrevista De directo, Pep A mí Nunca me ha parecido mal Lo de Si no lo cancelas O no lo cambias muchísimo A mí no me parece mal O sea, ya sé que es Impopular Opinion Sí Y seguro que Me estoy contradiciendo Y me voy a sacar Mil cortes del Reload Donde yo, al contrario Pero no me parece mal Anunciar un juego Con dos años de antelación Sí Lo Lo Vistes todo Para venirte arriba ¿A qué te refieres? Que es el momento Vaya, de hacer esto No se puede hacer Tres veces al año Pero una vez, sí O sea, esto es el de tres Aquí estamos en el de tres Bueno De verdad Yo estoy a favor De enseñar cosas Para dentro de dos años ¿Cómo era el estudio? Interior Night Esto es nuevo Sí Mejor juego de la historia De momento Hostia, pero ¿Y este efecto cómic? Esto está guapísimo Tío Pero ahí había 3D Esto es el Borderlands 7 Drama interactivo O sea, ¿se refieren a Visual 9? Para mí Bueno, fue el final de la carretera En el terreno Ahora El sol cayó a todos nosotros Ese día ¿Ese fue feo? Coincidencia No Me gusta muchísimo El estilo visual que tiene La identidad visual A mí también Pero ¿Cómo se juega? O sea, está relacionada Con la forma en la que vamos a jugar ¿Hay alguna razón Por la que esto no sea No sé? No lo sé ¿Video? O sea, puestos a Economizar recursos Ahorrando en animaciones O sea, el rollo de ilustraciones Casi estáticas Pero movimiento de cámara Me parece súper guay Sí, a mí me da la sensación De estar viendo Un cómic, ¿sabes? Me parece muy inteligente O sea, la diferencia Entre viñetas 100% estáticas Y esto Me parece abismal La descripción que me han dado No me ha dicho Cómo se juega Y podrían haber dicho Un poquito más O sea, evidentemente No es el super triple A De la vida Pero, no sé Me ha parecido un buen tráiler No, no Si está guay Que no solo saquen Juegazos Tres millones y medio jugadores El Hellblade Está bien Bien play aquí Yo creo que va para largo Yo creo que va a salir Antes el experimento ese De terror Que tenían Está ambientado en Islandia Sí, a Islandia Islandia O sea, pero lo que están diciendo Es que están haciendo Unos vídeos de esto De cómo lo están haciendo ¿No? Esto lo haces Import Lo metes en un Real Engine 5 Y pasa un mañana Tienes el juego Ya está, tío De verdad O sea Solo hemos visto De gameplay Del de Halo De momento Habría que meter Uno más Creo yo Mínimo Supongo Supongo Que tendrán que poner Algo más A ver A ver Ah, pero no hay tráiler No, no Está claro Que el Hellblade Queda en dos años Pero, tronco Un tráiler Yo qué sé Yo esperaba un poquito más Esto es todo Belfine, ¿eh? Esto es el Goti Sí Bueno, Psychonauts 2 En realidad Esto, ¿no? Tengo muchísimas ganas De Psychonauts 2 Me parece Muy mal Francamente mal Que no La gente no tenga Un buen recuerdo Del Broken Age A mí me parece Un buen juego Pero de verdad, tío Hiper bonito El proyecto Y el juego Y todo Bueno, bueno, bueno Ahí hay un temazo Para escribir Pep Estoy 100% contigo Me encantó El Broken Age Y el Psychonauts Yo soy backer Vaya, bueno Puse pasta en fic O sea, ¿me estoy confundiendo? El Psychonauts Ya tenía que haber salido Bueno, la han retrasado Varias veces Claro, claro Sí Pero cada vez se ve mejor Por lo cual A mí Me compensa cada retraso ¿Tiene fecha ya definitiva? Creo que no Y Jack Black Es mi padre Más que fin Que le va Hiper bien El canal de juegos Al puto Jack Black Yo pensé que después Del tono de juego Que habría parado Y está a tope Millones de visualizaciones Que tiene mucho carisma, tío La hostia de Jack Black Muchísimo carisma Y canta bien Resulta Es lo que voy a decir Total O sea Posiblemente Aquí Esté yo en minoría Pero me está encantando Ver las imágenes del juego Con el tío cantando O sea, con las imágenes real Del Black ya cantando Me está dando un feel Súper interesante Es que es muy buena compra Double Fine Quizá desde el punto de vista De el dinero Y los millones de unidades No Pero mira esto Es que es una maravilla Yo estoy muy contento De que esta gente Tenga estabilidad Por fin Es que es todo el puto goto Y vaya ¿Estamos locos o qué? Yo lo voy a jugar Yo no soy backer Como tú Pero vamos Lo voy a jugar de salida Seguro Si que fui backer Del Broken Age Pero esto O sea El juego no se ve así Aquí tiene un toque El cel shading Pero entiendo que es Este mundo O esta mente ¿No? En concreto Si las psicodélias O sea Creo que le han añadido El filtro Para potenciar El DC de la psicodélias Que se potencia con la música Que guay A ver que ponen aquí Es lo de las plataformas Que esto sale para Play 4 También ¿Play qué? Bueno Optimized For Series X Bien, bien Quiero el second out Si tuviera aquí Víctor Diría que es juego de porro Creo yo Hombre Porque es muy juego de porro Mínimo Como era Head of Xbox Partnership An ecosystem Sí Esto sería el cargo Que tenía Como se llama No me acuerdo Nunca el nombre La señora Que ahora lidera El equipo De Age of Empires Hostia Si no me acuerdo Uff Que bajona De ritmo La gente Y después de la música Que bajona Creo que desde que salió El primer puto Destiny En el año 83 No ha habido ni un evento De videojuegos sin Destiny El 1 o el 2 Qué pesadilla Macho Es que todo el mundo Lo quiere además Es que no Antes estaba un poco Más asociado a Playstation Pero luego lo meten En Stadia Lo meten en Xbox Dejad el puto Destiny Ya tranquilo Macho Míralo Es que ¿Tú te crees? No suma tanto Como creen De verdad lo digo Venga Full screen Con el Destiny No me pasa nada Si bien me gusta mucho Pero un juego de 360 Que está bien Fantástico Bueno ahora le meten Los 60 frames En consolas De nueva generación Eso sí que va a molar Yo que sé Que hay gente Que lleva 4 años Jugando esto Cada noche Retrasaron Hace poco La expansión Estaba prevista Para septiembre Creo Va a salir Un poco más tarde Destiny es el GTA V Joder Ya le gustaría Pero vaya Va de camino Sí, sí Destiny es el Skyrim De disparos Total Es que es un meme Pobre Destiny Mira que es bueno Ok ¿Me están repitiendo Otra vez? Las mismas imágenes Esta animación es muy buena Creo que era No lo he encontrado Pero me la juego Creo que era Shannon Loftis Quien estaba antes En el cargo Equivalente A esto Te entiendo Venga, gracias Que quedan 20 minutos En teoría Eh... Sí Si es verdad Lo de que duran ahora Sí Lo que dice Ermo Ermo G Es totalmente cierto Dice Pues me han entrado ganas De volver a Destiny Siempre que ves Destiny Tienes ganas de jugar Pero vas a dormir Y a la mañana Estaríais todo el día Jugando a Destiny No, pero a la mañana siguiente Se te pasa O sea Te dura una tarde Ese picorcito Pero es que la hostia Al Destiny Yo no tengo nada En contra de Destiny Al revés Tienes ganas de jugar Tienes ganas de jugar Tienes ganas de jugar Me gustan mucho Estos momentos de incertidumbre Con las apuestas del chat Mucha gente dice Stalker Y alguien ha dicho My Little Pony 3 Pero realmente a mí me da la vida Este momento de Hostia, ¿pero qué es esto? ¿Lo conozco? ¿No lo conozco? Tendría que haberlo adivinado Sí que parece Stalker Stalker 2 Con esto me lié Porque empezaron a salir Sucesores espirituales Y gente que decía Que eran los desarrolladores legítimos Y que no sé qué Y me perdí un poco ahí Pero bueno A uno que se llama Stalker 2 Hay que seguirle la pista Está claro Yo quiero ver el Fable Yo he venido hoy Aquí Por el Fable Yo había venido a ver gameplay Pero bueno Tú sabes Lo único que habían prometido Era gameplay Del Halo Infinite A partir de aquí Era tema libre ¿Saben si enseñarán La Series S? Sabemos que no Miguel Han dicho que nada de hardware Estos son los del Virmintide ¿No? Los de Fat Shark Si hablas ya hay ruido No te escucho Así que si me has preguntado algo Sí, sí Siguen con Warhammer Está bastante bien el Virmintide Sobre todo el 2 Creo que les ha funcionado Bastante bien A esta gente Tiene que tener bastante dinero Pero que Hay como muchos teasers Pero no Ya, la verdad que no nos hacemos una idea La ventana de lanzamiento va a ser jodida En Xbox y en Play Es que estoy viendo este evento Y lo único que leo O sea, la única información que se me está dando Es Esto existe Y como Pues Vale Existe Oh, Mizuguchi Uf Mi padre Uh, esto es Tetris Effect Goti Por si que es Goti, tío Este juego es tan bueno Es increíble O sea A veces de jugar tanto Y como tiene la vibración esa tan Fantástica Se me duerme en las manos El primero que ha salido He dudado El primero que ha salido He dudado si era Alexei Pashignov o no Porque estaba muy mayor Pero si que era Vaya, claro Era el creador de Tetris Yo coincidí con él En un evento En la Universidad Autónoma de Barcelona Tío encantador Que todo el mundo juega al Tetris Effect Es increíble este puto juego De verdad Increíble es Guau El game feel hecho juego A ver que hace Service X Con la red virtual Porque lo último que dijo el Phil Era que no De momento nada Pero yo creo que A la que Oculus Saque un dispositivo nuevo Pero bueno Tetris Effect Connected Yo sé que se supone Que esto es una bajona En esta conferencia Pero bueno Pero que ganas ¿La has metido a multiplayer? Para que Víctor Nos gane a todos Bueno pero Víctor O sea El Tetris 99 Es un estadio superior ya Pero es verdad que el Tetris Effect En principio no es Xbox Game Studios ¿No? Va de todo Este es el Echo Algo ¿No? Que salía antes Echo Planet El que he dicho Que he visto En la web de Xbox Si es que No sé Me parece No estoy segura Pero Por lo que he visto En una pestañilla Que he abierto Como que Algunos títulos Se han anunciado antes En la previa Que no estoy segura A lo mejor me lo estoy inventando Porque no he visto la previa Pero Pero está Luigi's Mansion ¿No? Bueno Aunque Microsoft Ya tuvo su aspiradora Con el Blinks De Time Sweeper Que iba a ser la mascota En cierto momento Me acuerdo yo Cuando las mascotas importaban Era un gato Que tenía que ser La mascota de Xbox Ah pues no Mira Es de Gunk Ah pues este no sé cuál es Ni idea Yo tampoco Bastante guay En el Game Pass Venga A la saca Está el Medium ¿No? Es de Gunk Todo comienza Con una chica morta La bosca La luna Es lo bastante tarde Como para Empezar a pensar Que hay tiempo Para una sorpresa más Y ya está ¿No? A ver Tendría que haber Una sorpresa final ¿No? Por eso Por eso Ah vale Decías otra Una sorpresa más Claro Claro O sea El último y ya ¿Qué va? Quedan 10 minutos Queda el Fable Yo confío también Hay gente que dice Que se va a enfadar conmigo Si no sale Fable Porque la has hypeado ¿No? No le es culpo No le es culpo Es que Fable también Es una pena Que acabará Como acabó Con el Di Journey Ahí Desastre Con el Fable Heroes Con el Dejándoles la licencia A los del juego de cartas Que ya la han chapado A mí el 3 Ya empezó a gustarme menos Pero el El 1 Y sobre todo el 2 Me encantará Y es una pena Que no esté Lionhead Pero bueno Playground La puede liar gorda Y este está guay también Este estudio Lo va a comprar Lo va a comprar el Phil Pero vamos Antes de que acabe el año Un poco más exagerado De lo que esperaba El cambio de dimensión Y que también se ve regu A ver Bueno Está mal No sé No sé No sé Estoy Estoy bajona Aquí ve lo 4K 4K 60 Marta Optimize Y seguro que se ve increíble Pero nada Son las animaciones Que cuesta mucho Hacer buenas animaciones Joder Uff Sega A Phantasy Star Tú Me parece muy loable Que quieran Reivindicar Phantasy Star Pero es imposible O sea Es duro Meterse en un Phantasy Star Ahora Yo me bajé El cliente japonés Y todo Y en durillo Pero ya tope Con A Whole New World Yo al de Dreamcast Jugué Todo lo que permitía En su momento La tarifa plana Yo tuve una web De hecho Una fanpage Un enemigo Alex Ahora el momento De revivirla Pues no estaría mal Le pusimos el nombre Sin mirar PSO Wall Y estaba piadísimo Era la puta página Más grande del mundo En inglés Que se llamaba PSO Wall Era la más grande del mundo Y nosotros ahí Como un matado Friando el mismo nombre En otros tiempos Pues bueno Pues mira la primera fecha New Genesis 2021 Pero te sale para Juan También Luis Torres He visto tu futuro Luis Torres ¿Has dicho? Sí, Luis Torres Esto es lo máximo, ¿no? Esto es de Initiative Por lo menos Ah, es la campaña Del Rossfire Que bueno Pues me gusta muchísimo esto Parece G-Show Smilegate Marta Son los que van a abrir Ahora oficina También en Barcelona ¿No? En Barcelona Sí, sí, sí Ya han abierto, creo Creo que sí Creo que se anunció Cuando ya estaba operativa Sí Lo dijeron otra vez Y no sé si O sea Me suena que Cuando lo anunciaron No solo estaba operativa Sino que ya estaban Trabajando en un proyecto Fíjate Así que a tope A lo mejor están ayudando Al Sam Lake De 3G Show Tío, me flipa esto Yo tenía este Ninja este de cobra Joder, Remedy Pero, Dios mío El montaje Pam, pam, pam A sus juegos Siempre les acaba faltando Un airbord O casi siempre Si me preguntáis a mí Pero que no me la quiten nunca O sea, el día que nos falte Remedy Malamente Mira, este 2020 Bien, bien ¿22 console launch exclusives Han salido? No me he enterado Pero el Forza parece claro Que no es para este año Porque tampoco le han llamado Forza Motorsport 8 En ningún momento Ni nada No, no Bestia eso, eh O sea, este año 100 juegos Contando multiplataformas Evidentemente, eh Pero de hoy No han dado fecha O sea, no han dado fecha Ni hemos visto gameplay Ni nada Es que yo que sé One more thing Uh, venga Vamos, playground Sala bailar De verdad Flight Simulator No ha salido tampoco Ya está Ya está Está la clarinete Hombre, ya tocaba Ahora sí Ahora, Feb Conferencia salvada La mejor conferencia La mejor no Pero la han salvado Es que había sido flojeta, eh Sí, sí, sí O sea, muchos juegos Muy interesantes, creo yo Pero de cara a hacernos una idea De lo que habrá Pronto Sí, no, no ha ayudado al calendario Pero bueno Esto es más CGI que Toy Story, vaya No Que normal, eh Es que Me da miedo Que todo suene a queja Que no, no me quejo Es Comentario descriptivo, digamos Todo un puto máximo Van a fichar al molinete de asesor, ¿no? Pero esto es lo que van a enseñar Ahí, ahí, ahí Reboot Ahora que se ha acabado Porque esto vuelve a ser Halo Pero Pero bueno A ver, espera, Marta Remuteo la conferencia Y preparo La fullscreen Ah, ¿no te escucho? Sí, ¿no? Hola, sí ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Perdón ¿Por qué? Espera, que nos pongo marquito Ya que lo tengo aquí No sé Me ha dado Yo sé que Que a ti al final Se te ha salvado la conferencia Pero personalmente Es algo que se iba rumoreando Tres años, ¿eh? Tampoco ha sido la sorpresa De la vida Pero está guay O sea Está claro Que va a ser un arranque De generación complicado O sea Con Sony Pasó lo mismo Tampoco hubo fechas Pero Es cierto Tienes toda la razón Y no sé Quizás estoy siendo partidista No sé Pero me dio la sensación De que la conferencia Tenía bastante más ritmo De que Presentaron mejor los títulos Los trailers fueron mejores Que eso no tiene culpa En realidad Ni Xbox Ni Microsoft Ni eso Tienen culpa Los desarrolladores Que son los que preparan Los trailers O quien les haga la promoción Pero Sinceramente Yo qué sé, ¿eh? Yo en eso estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pero creo que El arranque de generación Va a ser complicado Para todo el mundo Y durante un buen tiempo Yo creo que Que esto va a arrancar más En 2022 Que en 2021 Yo creo que hoy Hemos visto muchos juegos De 2022 Puede ser No, no se puede saber A ver Un segundo Un segundo Marta Que cambio tu audio Para que vaya Sincronizado Ahora en teoría A ver Hola, ¿qué tal? Y yo creo que ahora Está mejor tu audio, ¿no? Ala, pues Thanks for watching Sí, a ver No sé No sé, no sé Yo esperaba más Vaya, eso sí que lo puedo decir Pero no sé Hasta qué punto No estaba siendo Realista Es que esperaba más De Halo Para empezar No Desde luego No creo que haya tirado del carro Halo hoy No, de hecho Creo que El lugar donde han puesto Halo Ha perjudicado De cara a la conferencia Quiero decir Creo que deberían Haber empezado Con algo mucho más Espectacular Y mucho más Contundente Para Como ponernos El cuerpo de conferencia Es que no sé Cómo pensarlo De otra forma Ya Pero yo creo que La prioridad era Gameplay Después de la que les cayó Con el gameplay Debut del otro día Había que empezar Con gameplay El problema es que No había más que uno Claro Creo que si hubieran A lo mejor Si yo hubiera hecho La estructura de la conferencia Quizás hubiera puesto Halo al final Porque la gente Ya sabía O sea, vale La gente ya sabía Que venía Pero pones el gameplay Al final Y por lo menos Te recuerdan Que saben Grabar gameplay Aun así El gameplay Honestamente Me ha parecido Poco espectacular Creo Creo que se podía Haber hecho Algo más espectacular Ya Ya yo lo esperaba Lo voy a poner aquí Aunque sea en pequeñito Y ahora voy buscando Vídeos 4K No sé Son las 7 Tampoco es muy tarde Estas cosas no suelen Pirar de madrugada Y Pareciera Que tenía prisa Por cerrar Y yo Tengo un rato todavía Antes de tener Que irme para casa Podemos pinchar Algunos vídeos De De YouTube Pero Pero sí Yo es que Me parece una conclusión La que pueda sacar hoy Muy similar A la que podía sacar Con el evento De Playstation Que ese es verdad Que tenía El titular Asegurado De Vamos a enseñar La consola Aquí Un buen tiempo Ya desde diciembre Que sabemos Como es Series X Con lo cual Aquí solo había sitio Para juegos Pero Creo que la conclusión Es la misma Que a la nueva generación Le va a costar arrancar Que Que bueno Que de inicio Vamos a tener Que conformarnos Con un juego Grande Por compañía Y a partir de aquí A ver Cuanta prisa se pueden dar Claro Estos son juegos Que están en desarrollo Ahora mismo Y que Muchos están haciendo Desde casa Y que A lo mejor Estaban planificados Para Principios O primera mitad De 2021 Y ni eso Sabes Acaban saliendo O finales de 2021 O primera mitad De 2022 Dicen Han faltado fechas Es que es pillarse los dedos Decir una fecha hoy Pillarse mucho los dedos Es cierto Es verdad Porque no sabemos Si donde se esté desarrollando Francia o el Reino Unido Donde sea Va a haber otro confinamiento O si se van a poder Incorporar al trabajo normal Pero creo Que ellos deberían Haber estado en control O sea Cuando han diseñado Cuando han diseñado La conferencia Deberían haber estado pensando Precisamente Lo que tú has dicho En el titular Y es algo que no han hecho Creo que No sé Si nos hubieran marcado Un calendario Así van a ser Los primeros meses Con Sirisex Esto es lo que tal Hubiéramos visto De otra forma El mismo tipo de contenido Y creo que no Se ha planteado Creo que no tenían Ninguna idea Cuando O sea O por lo menos Yo no veo la idea Que hay detrás De este diseño De conferencia Y eso me molesta Porque no sé Que me están diciendo No sé si me entienden Lo único que me dice Es Esto existe Y es como pues Me alegro que exista Claro Pero hay que hacer Muchas piruetas Con el marketing todavía Porque es que falta aquí El precio Falta la fecha Falta Seguramente Tengo que poner el condicional Pero es que a mí Me parecería Muy sorprendente Que no fuera así La otra versión De la consola La Lockhart La Series S Con lo cual Hay que guardarse cosillas Hay que Esperar Para Dar ciertos empujones Pero Pero sí Vaya O sea Decía yo La broma Del E3 Evidentemente Esto no es un E3 Pero bueno Es lo De lo más parecido Que tenemos este año Si Hubieran emitido Desde el Microsoft Theater En Los Angeles California Hubiera sido Una conferencia Del E3 Flojilla Sí Ahora mismo Con la que está cayendo Y con Mira Estaba molado Como la rota de armadura Eso me ha gustado Con tanta 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 Incertidumbre Es que no me atrevo A sacar conclusiones De verdad te lo digo Puedo poner esto a 4K A ver Pero es que no me atrevo A sacar muchas más conclusiones Ya Es que Eso es triste Es que Recuerdo Cuando hicimos el directo De la conferencia De Sony Que estábamos Había sido bastante más tarde Y como que teníamos Un montón de temas Para tratar Estábamos súper emocionados Viendo los Los avances En súper buena calidad Y ahora estamos Un poco O sea No hay mucho que decir Porque honestamente No se han preocupado De que tengamos nada que decir Es que Esto tiene que salir para One Tiene que funcionar Más o menos bien Seguramente No a 60 frames Pero más o menos bien En una consola de 2013 Es que Son muchas variables Son muchas cosas A tener en cuenta Es compleja La estrategia de Microsoft El resumen Es la hostia Lo tienes todo en Game Pass ¿No? Si Microsoft en una línea Eso Lo tienes todo en Game Pass Pero a partir de ahí Hay muchas cosas Que no son ni buenas Ni malas Seguramente son más buenas Que malas Pero son una serie De implicaciones Que hacen que Halo Se tenga que ver así Pues no lo ponga Al principio Pero es que es un juego Que hay que vender este año Marta O sea Es que El pre-order now Es este Todavía no se puede reservar Entiendo Pero Pues acabo de Acabo de abrir el chat Per Y precisamente Dice Héctor X24 Que de las sopas También funciona Una consola del 2013 Y no se ve así Bueno Pero tampoco va a 60 frames O sea Ya Tampoco quiero Empezar aquí Con la guerra de consolas Si Me tiráis de la lengua Os diré Que Con lo visto hoy No le ganas A los first de Sony Pues Pues sí Yo también lo pienso Evidentemente También lo pienso Pero Pero es que Lo visto hoy Tiene que ser una parte O sea No hemos visto O sea Con Hellblade 2 Si sale bien Si sale como esperamos Pues a lo mejor Si le ganas Con lo que haga The Initiative Que es Debería ser Aunque sea por proximidad La Naughty Dog O la Santa Mónica De Microsoft Pues a lo mejor Le ganas Pero no lo hemos visto hoy Por motivos obvios Porque Es que esta nueva generación No va a empezar en 2020 Va a salir en 2020 Pero no va a empezar en 2020 Va a empezar en 2021 O en 2022 Pues bueno No sé No sé O sea Tiene razón Tiene razón Pero Joder El marketing En videojuego Se alarga muchísimo Y No sé Creo que podría No sé No sé Está claro Pero es que nos tenemos que ir Marta A Playstation 4 Para hablar de Los exclusivos de Sony ¿No? A Sushima Si me apuras A God of War Te diría yo Pero en Play 5 ¿Qué tenemos? En Miles Morales Que lo han tenido que hacer cortito Porque si no No llega ¿Y qué más? Bueno Pero ¿Y qué tiene eso de malo? Pues es que no veo nada de malo Que hagan un juego cortito Que es entre juego y DLC Para acompañar el lanzamiento Que de verdad Que no lo veo malo A tope con el Miles Morales Pero que nos va a durar una semana Del 20 al 25 de noviembre ¿Y después qué? Sí Pero no da gustito O sea De cara al marketing Y de cara a vender No da gustito Comprarte la PS5 Con el Miles Morales No Aunque sea cortito No Las consolas tienen que salir Con un Breath of the Wild Con el Horizon 2 En caso de Sony A ti ni siquiera te gustan los Switch Con el Halo Infinite En caso de Microsoft Vaya En cuanto a lo tocho Que pueda llegar a ser Yo creo que Halo Infinite Es un buen juego de lanzamiento Por eso Porque no O sea Bastante dinero Te vas a gastar en la consola Bastante dinero Espero Crucemos los dedos Te vas a gastar en la tele Como para tener que comprar Cuatro juegos Para poder estar entretenido un mes O sea Ni eso No hay que comprar ni el Halo Infinite En el caso de Microsoft Te pilla la consola Y vengas No sé Que yo creo que debería haber Lo que deriva Lo que deriva de tu discurso es No hay que comprarse la Next Gen de salida Claro que hay que comprarse la Next Gen de salida Porque te vas a tener que fumar un Valhalla O un White Sox Legion Y ya puestos Pues te lo fumas en la mejor versión posible Y hay que comprar la Next Gen por la ilusión O sea Ahora mismo en las consolas de ahora Menos en la One X Se juega de culo Porque ves que van Que no llegan El Tsushima ¿Tú sabes lo que bufa también Otra vez de la Play con el Tsushima? Lo sé perfectamente Con el Last of Us Más o menos Tiraba bien Pero con el Tsushima Está bufando otra vez Va fatal Hay que comprar trastos nuevos ya Bueno A Alberto se la pagó Jugando al Tsushima O sea Como Y ya está Cero Tsushima Que sé Que sé que va mal Pero Joder Pep Es que me pones en una situación de Me voy a comprar esto De decoración Hay que ponerse una hucha Marta Este verano no podemos ir de vacaciones Pues ponemos la huchita Y en noviembre Next Gen 4K 60 frames O 120 frames No El Ori A120 Eso es Next Gen también Bueno bueno Pues nada No sé A ver ¿Qué es eso? Que yo Si te pones a contar El Everwild De Rare Creo que tiene una pinta increíble El Skyrim De Obsidian Puede estar muy bien El Hellblade Insisto Para mí Sigue siendo el juego Más ilusionante Del catálogo Conocido De Series X No tenemos fechas Pero yo que sé Empezamos poco a poco Nos metemos Con calma En la Next Gen Todas las generaciones Empiezan así O sea Es verdad que yo creo Que por el coronavirus Y por varias historias Nos faltarán juegos De inicio Pero después del catálogo inicial Siempre hay un vacío O sea Los juegos que salen de inicio Son los juegos Que tienen que estar ahí por huevos Porque no les dejan retrasarse ¿Sabes? Tienen que cumplir un mínimo de lanzamiento Para acompañar la consola Y al resto le dicen Si tú no llegas Pues bueno ya Para campaña de navidad Del año que viene Y para los demás Efectivamente Las thirds O sea ¿Para qué hay que comprarse La Next Gen Uf no Iba a decir para el Cyberpunk Pero ese parche llega tarde Ni cago en la leche Pues para el Marvel's Avengers Ha sido Peor argumento Del que creía Ya no sé No sé A ver qué tal se ve el Cyberpunk Que si se verá mejor Han dicho En consolas de nueva generación Incluso antes de tener El parche del Smart Delivery No sé Es eso Bueno O sea ¿Cómo empezamos con One? Con el Rise Son of Rome Pues bueno Poco a poco Sí No sé Está claro Es una montaña rusa De emociones Esto de los Beauty Shocks Está claro Vamos Al menos Al menos no he venido Al menos no he venido Con demasiado hype O sea Y oye Dime No, no Marta Perdón No iba a decir una tontería Va a decir que Estaba todavía pensando En el juego ese En rotoscopia Que hemos visto Y No sé Ha sido diferente Y me gusta ver cosas diferentes En las conferencias Así que bien Sí, sí No sé Sí que te diría Que me sorprende mucho Y que aquí Hay que Hay que preguntarse Que ha Que ha podido fallar Porque yo creo que No estaba previsto así Lo de que parece Que no habrá fuerza De inicio O sea Recordemos Que el Forza Horizon 4 Es de hace dos años Ya El año pasado Tocaba Motorsport Y no hubo Porque En principio Pues necesitaba tiempo Para Preparar el motor Y cambiar las herramientas Y toda la pesca Motor gráfico No del coche Pero claro Yo entendí que era Para llegar este año Y parece que Bueno Por el trailer In engine Yo entiendo que no es así Que en noviembre No tenemos forza Ni de flies No, no, no Yo también lo creo A ver si hacen un prologue ¿Te imaginas? Después de todo Lo que Se burló De agente Del gran turismo Que acabe forza Haciendo un prologue Estaría guay A ver A ver A ver Son tiempos Difíciles Marta Ya lo sabíamos Ya lo sabíamos Pues mira Mira que bien Ventila Sale el aire para arriba O sea El chorro O sea Ventila también Que te lo han puesto dos veces Cosa que no entiendo No te podían hacer Dos puñeteras animaciones diferentes Si esto se supone Que es el E3 Porque te lo han puesto dos veces Bueno y estaba O sea Viene de antes Tienen unos meses ya Esta animación Ya pero bueno Que me la pongan aquí una vez A mí no me importa Para que tú digan Madre mía Esto está increíble Pero que encima Que te la pongan dos veces Como pero no tenéis más material No tenéis más material promocional Cuando sale la maldita consola Que no tenéis más material promocional O aquí Dice A mí me ha gustado bastante la conferencia Ah mira Armens Dice Pep no sabe ni qué decir Para ser positivo Ay pobre Pep Es verdad Tercstar Yo le doy un 8 a la conferencia Ah Joder Pues que bien Es que a ver Juegos nuevos Que ha salido A ver Voy a meterme en el A ver Esto si se ve aquí Tampoco pasa nada No va a salir nada raro aquí Canal de Xbox No sé cómo ha sido La conferencia en castellano Alguien la ha visto Gente era Doblada o subtitulada O sea insisto Sabiendo Asumiendo Que Hemos visto Pocos juegos de lanzamiento Menos de los que yo esperaba No me cuesta decirlo Vamos a por lo siguiente Vamos a ver Cómo queda el catálogo A medio plazo Aunque sea Venga estupendo Grounded No sé si contarlo Pobre Tenés a llamar Pero Pero desde luego Nexen Si se trata de vender Nueva generación Al Grounded no lo meto A Outer Wars tampoco A Lori sí Fíjate Tell me why Everwild Yo creo que es Uno de los tochos Está increíble Se ve Fabuloso O sea Y Es bonito Por si Desde si No es solo que decir Que bien se ve O que interesante parece Sino que Se ve muy 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 bonito Forza motos Pues mira que aquí Estoy con la cuenta de Eurogamer Se ve No pasa nada Estos son las nuevas notas de prensa Las descripciones de Youtube Gente Nos enteramos De las cosas Por las descripciones de Youtube Antes que cualquier otra cosa Yo creo que el juego Se va a llamar así By the way Que va a ser un reput Que no lo van a poner el 8 Dice tal Pero lo pongo al revés ¿No? Espérate Así Forza motosport Day one En Xbox Game Pass Esto ya lo sabíamos Nada No hay fecha Ni Ni por asomo Parece que no sale en 2020 Me parece uno de los titulares También de hoy Ok ¿Qué más? ¿Para atrás? Oye Déjame ir para atrás Estos son los del pre-show El Halo a 4K Ahora miramos State of Decay 3 2002 me gustó de aquella manera Pero bueno Tienen que recordar Que han comprado Undead Labs Y era evidente Que no iban a hacer otra cosa Aún así la escenilla Del teaser Que hemos visto Me ha parecido Intrigante Pero aquí faltan juegos ¿Qué juegos faltan? O sea no está el de Obsidian Por ejemplo About Ni el Fable Hombre el Fable Es que lo subirán O sea lo están subiendo En orden ¿No Pep? Ya ya Sí parece que sí Pero ¿Qué es eso? De juegos nuevos Nos vamos de aquí Con el About Y con el Fable ¿No? No me he perdido ninguno No me he dejado ninguno Más allá de algún indie Que pueda ser Console Lounge Exclusive Yo creo que esos dos Son los que tenemos Que apuntar nuevos ¿No? Mira el Balan Que es del creador Del Nights ¿Cómo que es el creador Del Nights? No el Yujinaka Balan ¿Cuál es el Balan? Por cierto Tienes que poner En buena calidad De Medium Ah coño que estaba aquí El Balan Porque me ha parecido Que se ha visto Fatal Ah esta no es la nueva A mí me ve así Yujinaka Y Naoto Oshima Que es uno de los creadores De Sonic también Uff Reulín ¿No? Está muy Reulín Es como que tenía que salir Para Gamecube Gamecube Un poco Bill Hatcher Pero no sé Muy juego de Unity Vaya Mira como petardea Mira que a mí me gusta Knights Más que un tonto Un lápiz Pero este no sé yo Esto es muy Knights Esta parece reala Que era como la Nemesis De Knights ¿Y el Jet Set Radio o qué? ¿Tú eres de Jet Set Radio Marta o qué? ¿Viste ayer que le salió Un sucesor espiritual De la nada? No No lo vi No recuerdo cómo se llama Crash No sé qué Cyberfunk Es un ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Espera que lo busco Esta era Knights Lo puse ayer por la noche Este es muy Knights Sí que es verdad que es muy Knights Pero es Lo de los disfraces y demás No sé yo No sé yo A ver ¿De cuántos? ¿Pero qué salió? Ah, un teaser Es que no he visto el vídeo Esto es Primavera 2021 Hombre, a mí que Yujinaka siga La lucha sigue Me parece guay Eso por supuesto Cabe tener en cuenta Que todos los juegos Estarán en el Game Pass Eso está claro Eso está claro O sea Creo que lo tenemos ya Interiorizado todos Ah, mira Ahora sí que he metido Mil más, ¿no? No se me había refrescado ¿Qué pasa? Puta caché Mira, el Fable Uy, el Crossfire X Bastante bueno La campaña El Multi a Víctor No lo dijo Mucho Bueno, la Counter Pero la campaña A mí me ha gustado mucho El Stalker 2 Mira No sé Ha sido más X 0.20 Que E3 Pero a mí no me ha parecido Un drama, ¿eh? Ni mucho menos Me falta un juego De lanzamiento Para acompañar al Halo Y poco más No sabría qué más pedir Yo qué sé Es que Es que eso Tengo Pon de Medium Que quiero ver si de verdad Se veía tan mal Como me ha parecido a mí Porque es que me ha parecido Que se veía De vergüenza Y para que yo me dé cuenta Que ni siquiera me fijo En esas cosas ¿Se escucha un ventilador? Eh... El mío no es A mí tampoco O sea, no está muy fuerte Vaya Eh... Perdona, Marta El Medium Vamos a darle Sí Pon el Medium Porque es que de verdad Lo he visto de vergüencita Y no me puedo creer Que se vea tan mal Como yo creo que se ve El Elden Ring Es verdad que había mucha gente Con esperanzas de ver Elden Ring Pero yo creo que No sabríamos enterado antes Ayer, de hecho Hubo un evento De Bandai Namco Que la gente estaba Que trinaba en Twitter Fue a la una de la madrugada Y se ve que no enseñaron nada Cosía, cosía paramóviles Estaba muy enfadada la gente Lo vi Pero el evento Ni me ha atorcado Uy, esto es pochito Pero si esto Que a ver Que vienen de hacer El Blair Witch Tampoco son O sea, de aproveche Que esta gente Buah Buah, buah, buah El Blair Witch Tiene un O sea, marea Creo que lo dije Cuando en Sonic En serio, en serio Uf Uf, uf, uf Diez segundos Duré jugando Que yo me mareo con todo Pero si encima el juego Tiene un rendimiento regu Que lo jugué Además Yo nunca juego en primera persona Pero ahora tengo un ordenado bueno Y dije Vale Voy a jugar por primera vez En primera persona Bien Que no me voy a marear Con el ordenado bueno Diez minutos Patal Patal Y este Este juego Se ve Este recordemos Se ve De los Claro, como no es Un estudio interno De Microsoft Este en principio Sale pronto Pero no sale para One Este sí que es Solo de Series X Y PC A mí no me desagrada Lo que se ve aquí Vaya Si acaso lo veo Lo veo poco Silent Hill Porque lo veo poco sutil Quiero decir Que estás ahí en otra dimensión Con el pelo largo Y bultos en el brazo ¿Sabes? Ya No me parece muy Silent Hill Esto Pero Tampoco me parece mal No sé Quizás Quizás Y esto Madre mía Quizás es personal Pero no lo veo No lo veo Normal La cara Podría estar más currada Desde luego Me parece juego O sea Indie gordo Vaya Indie gordo Va Quizás Vea Lo dejo No lo defiendo O sea No defiendo mi postura Quizás que estoy de bajona Mira que le han dado dinero Aquí de la Unión Europea Y todo Está de super bien ¿Qué más? Tetris Effect ¿Qué? ¿Ahora qué? Bueno Bueno Perdón Mira Eso Ha sido una bajona Yo lo sé Pero a mí Me motiva Porque quiero volver Al Tetris Effect Quiero que se me queden las manos Dormía y la cabeza como un bombo Pero Porque en la cabeza como un bombo Pero en el buen sentido Tío Después estoy con el Hay una ¿Chatro ha jugado? Sí Sí vale, voy a decir una cosa al principio para que nadie, por si alguien pondría a considerar que describiera pantalla spoiler o lo que sea, hay una pantalla al principio de un desierto donde una gente está haciendo como una especie de rito que empiezan a bajar y a subir no te imaginas lo loca que me vuelve esa pantalla, o sea, la música la vibración, todo así que ahora quiero jugarlo con gente para meterlo en mi secta del Tedrick Effect cuando decía que más que más me refería a a que pongo, gente, que estoy aquí un poco de DJ que en realidad es contraproducente esto porque os sale más a cuenta abrir vosotros una pestaña del navegador y verlo a 4K pero entiendo que se va a notar la diferencia si pincho por ejemplo, un poco de halo a 4K bueno, va, va, te iba a decir que el de Gunk este me ha pillado totalmente a contrapilación esto aquí, Youtube dándolo todo ¿dónde están las montañas? ¿qué decías tú, Marta? cuando se está o sea, se está saliendo de tierra por primera vez no aquí, más adelante ahora te digo pasa, pasa que a 4K, o sea 4K 60 frames es bastante bestia o sea, que hay ordenadores que no pueden mover vídeos a 4K 60 como para mover gráficos en tiempo real o sea, se ve bastante mejor a ver espera, que ya queda poco o sea, sí que es verdad que quien esperara una revolución después de Halo 5 puede estar decepcionado pero a mí me parece bien la estrategia de volver a Halo 1 y aquí te pones en el cooperativo o te pones a jugar con los colegas ¿qué tal el confinamiento? bueno, qué sé claro, sí a ver, si es que una cosa es la experiencia de juego y otra cosa es mostraros una conferencia eso es algo que hay que tener clarísimo evidentemente Halo va a ser súper disfrutable pero no es lo mismo verlo en una conferencia que jugarlo está claro está claro tampoco quiero que suene esto a optimismo forzado yo me esperaba más insisto no me cuesta decirlo espera, espera, espera ahora ahí sí que han tripeado un poco la niebla y tal mira la niebla vale, era la niebla no era la montaña aparece mal aparece mal no es mal no es mal y cuando lo he visto en mala calidad pues pensaba que era la montaña y he dicho ya es lo que me faltaba las manos están guay no sé tengo curiosidad por ver qué opina el fan muy fan de Halo ahora hay que meterse en foros y comentarios de YouTube y demás alguien pedía el de Obsidia vamos a ver yo creo que este no era en tiempo real ni Engine ni Leches esto era una peliculita de Blur Studio por lo menos han hecho un pack de peliculitas con esto y el Fable bueno lo que han enseñado el Fable yo que sé pero es que también yo siempre lo digo yo no sigo otras industrias culturales no sé cómo de normal es que se filtren las cosas en el cine por ejemplo entiendo que en la literatura tampoco hay una red de rumorología ahí muy bestia los foros ahí pero pero claro que llevamos muchos años sabiendo o sospechando teniendo muchas muchas sospechas de que Playground estaba haciendo un Fable pero imagínate que vemos este trailer sin saber nada pone Playground coño que los de Forza que hacen aquí un bosque una espada Fable te explota la cabeza pero claro es que esa época pasó hace muchos años por desgracia claro pero es que tú tienes que saber las expectativas sobre las que creas el avance está claro uy creo que te he dejado de oír yo te escucho bien ah vale ya te escucho aprovecho para darle las gracias a Reseterolo por la suscripción con Twitch Prime nada peliculita pero que Microsoft quiero decir vamos a recordar de donde venimos también que cuando toque hacer balance de la generación y aún no ha terminado sobre todo en el caso de Microsoft porque se va a fundir con la siguiente y todo lo que tú quieras pero en estos últimos años Microsoft no tenía nadie que le pudiera hacer un Skyrim ahora que tengas Obsidian y le puedas decir oye la gente quiere Skyrim hasta los cojones de veces hazme uno esto es bastante tocho o sea esto es lo que en esto nos tenemos que fijar si queremos ser optimistas digamos con Series X viniendo de One pero vaya que va a ser más 2022 que 2020 sí 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 que hacer un juego triple A de nueva generación son cuatro años más que uno y medio sí 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 dónde está The Initiative tanto bombo que se les dio qué están haciendo pues The Initiative o o se lo dejan para cuando esté la consola a la venta no sé si habrá X 20 no sé si está anunciado no creo con el coronavirus que hagan un evento con fans y toda la pesca pero lo de The Initiative pues eso o para cuando haya hostias por las ventas es decir en temporada navideña o en el E3 o sea que hay muchos eventos y hay mucha competencia tienes que guardarte cartas no lo podían enseñar todo hoy ¿hay anunciado otro evento? creo que no por eso digo pero que Microsoft suele hacer uno también a finales de año de hecho Matt Booty al terminar ha dicho que veremos más later this year pero vaya puede ser un Inside Xbox normal no sé yo creo que ha sido lo llevo varias conferencias diciendo lo mismo pero es es un mindframe moderadamente infalible yo creo que ha sido lo esperable si venías con expectativas realistas es decir no ha sido un drama ni ha sido para ir corriendo al corte inglés a decir que te reserven en una Series X ha sido pues lo normal bueno estamos así haciendo juegicos con cierta calma no sé yo me esperaba algo así vaya que podía meter de Initiative que podía salir Forza de lanzamiento sí pero bueno y el precio es que es eso es que el precio ¿qué te van a decir? 600 pavos para que te cabrees pues no te van a decir el mes que viene esta 600 la otra 300 y dirá coño pero o sea no será eso pero pero qué ganas de dar motivos a la gente para enfadarse pero que no es para enfadarse es que yo creo que si por lo menos dicen cuánto cuesta o ponen rango de precio o adelantan lo que sea por lo menos la gente habla algo de la conferencia es que yo creo que es un error que no lo hayan dicho yo creo que es muy difícil dar un precio con el que la gente se ponga muy muy contenta es decir no van a decir 399 van a tener que decir mínimo 500 y te arriesgas a que la gente se enfade con lo cual pero ya lo sabemos o sea yo creo que la gente que esté en la actualidad ahora mismo de la net gen sabe que nos vamos a dejar vamos 500 pavos lo que tú has dicho yo no espero menos pero vaya yo tampoco nada menos pero si le puedes decir a la gente 500 o 350 pues aprovechas y dices las dos cosas de golpe quiero decir yo creo que está claro que aquí el Phil está en casa cuando su mujer se va a trabajar él empieza a practicar con las bolitas de los malabarismos porque tiene que decirnos al mismo tiempo tengo la consola más potente del mundo y tengo la consola más barata de la nueva generación y tengo las consolas viejas que no hace falta que tires entonces estás así con las bolitas y son unos malabares complicados es complicado entonces hay que hay que medir muy bien cuando dices cada cosa porque si no te vas a contradecir en dos semanas a ver claro si es que yo no estoy diciendo que se lo inventen evidentemente lo que te quiero decir es que si estás haciendo un evento y vas a tener a mucha parte de la industria pendiente de ti a gente retransmitiendo lo que dice a gente tal es el momento de dar un titular de enseñarnos por qué hemos venido hoy a ver esta conferencia porque joder por qué hemos venido hoy a ver esta conferencia qué ha salido hoy en esta conferencia que no me lo pudieran haber mandado en una nota de prensa con un link a YouTube estoy 100% de acuerdo ellos pensaban que el gameplay de Halo Infinite nosotros pensamos que no entonces sabiendo esto yo creo que o un gameplay de Fable o un teaser de Perfect Dark habrían sido más acertados que el precio yo el precio hoy es que no lo veía vale vale no no tiene razón es verdad me parecen buenas alternativas porque es verdad que habían dicho que solo íbamos a ver juegos vale ponme mejor los juegos los mismos juegos pero ponme los juegos mejor es que hay hay una falta de atractivo aquí que me 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 molesta o sea como como persona que está pendiente del marketing y tal me hace pensar que no hay profesionales haciendo este tipo de cosas yo creo que yo creo que si los hay tengo que pensar que si los hay porque algunos los conozco también conozco algunos que pueden hacer mejor su trabajo pero pero quiero decir creo que que están todos cagados porque es muy complicado no saben lo que va a vender no saben cuánto va a costar la competencia están todos cagados insisto no me pareció muy distinta la presentación de playstation 5 lo que pasa que nos fuimos a casa todos pensando si nos gustaba la lámpara o no pero a nivel de juegos el gameplay del ratchet me gustó más no no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo yo yo creo que había bastante más ritmo en enseñar los juegos sí me pareció que que incluso con la gente que no sé si te acuerdas que salían como si estuvieran hechas de CGI incluso eso me parecía que no que no detenía el flow de la conferencia y y no sé y vale sí al final dieron el titular todo el mundo hablaba de si le gustaba o no le gustaba la consola pero a mí me pareció mejor conferencia en general y hablo del ritmo porque no estoy hablando de nada de preferencia de consolas porque todo el mundo sabe que me voy a comprar una serie ese sí sí yo creo que la conferencia fue mejor claro sí sí no te digo que no pero mira esto ya ya si es que es precioso y el Psycho Now es que me quiero comprar mínimo o jugar con el Game Pass mínimo seis juegos de los que han salido hoy pues con eso me quedo pero que yo también que yo quiero jugar al Psycho Now quiero jugar a este quiero incluso te digo de verdad que estoy que estoy curiosa con el juego de rotoscopia porque no no caigo ahora mismo en otro juego que utilice la técnica quiero quiero jugar a esos juegos pero me parece que lo que han mostrado de los juegos no es ni la mejor cara de los juegos ni lo más interesante de ver de los juegos porque no sé de verdad me hubiera gustado por ejemplo ver más gameplay me hubiera gustado ver cosas más espectaculares sí sí yo qué sé pero qué es eso mira dice Daxter con Fable tendrían que haber enseñado algo como lo de Horizon 2 si hubieran podido lo hubieran hecho por ejemplo pero que a mí esto me parece comparable a Horizon 2 por tipo de juego por tipo de trailer sí que me ha parecido que había habido pocos trailers joder es que esto hay una escena igual con el cervatillo que le va subiendo el agua por tipo de trailer creo que sí que podríamos haber visto cosas mejores pero este me parece comparable a Horizon 2 ¿por qué no? a ver sí es que este me ha parecido un buen trailer podría ir señalando o sea el Psychonauts 2 me lo botonazo alguien decía que en el doblaje en español han dicho que algo iba a 90k por eso no soy yo muy de poner conferencias con traducción simultánea antes te he preguntado justo antes de empezar ¿dónde lo va a escuchar? y me dicen en español te pegan algún latigazo de vez en cuando ¿qué es eso? dice hostia ¿lo he oído bien? hay historias raras a ver ¿qué más? ahora que tengo aquí la conferencia no mucho más es que es verdad ha faltado algún juegico con el que hacer más ilusión no te digo que no algo más del Hellblade pero es que el problema no es que bueno el problema tampoco es pero yo creo que no era realista esperar algo del Hellblade porque es que la gente como lo vimos en diciembre del año pasado se piensa que ya está casi hecho los cojones lo que pasa es que ese trailer se adelantó mucho muchísimo porque quisieron golpear primero para golpear dos veces enseñando la consola y el Hellblade pero al Hellblade le quedan dos años fácil 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 el primer año va a ser muy duro vamos a tener que tirar de Ubisoft vamos a estar con Sparkry apuñalando a gente y escalando radios y a falta de pan está claro bueno a ver no tiene pinta no tiene mala pinta bueno ahora que has dicho lo de Ubisoft a lo mejor me echáis de a night pero a mí me gustó más el Ubisoft Forward no 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 me vais a echar de a night pero eso sí que no eso sí que no lo mantengo mirá este lo mantengo lo mantengo Sam Lake aquí siendo Sam Lake bueno no sé si participa en el proyecto pero esto está guapote con el G-Show ahí todo el Ubisoft no fue mejor el Ubisoft Forward por bien que esté el Watch Dogs Legion es que nos gusta mucho Watch Dogs Legion es que me gustó mucho claro me gustó mucho el gameplay que mostraron todo lo demás el Valhalla el Hyper Escape y todo este ha sido muchísimo mejor que el Ubisoft Forward pero muchísimo mejor bueno este es el Goti en realidad yo voy a ir al podcast con eso Sam Lake presidente ha salido Mizuguchi este me gusta fuera broma mira que es G-Show buenísimo vamos tirando o qué nos dejamos algo gente por comentar alguna preguntilla antes o sea mientras la gente hace las preguntas y tal es lo que iba a decir que mañana vamos a hacer un directo si no si todo sale bien empezaremos a las 6 y media y será la despedida del Reload estará Víctor desde aquí desde mi casa porque no tiene internet y vamos a comentar un poco pues que yo recuerdo ahora mismo el Paper Mario Cricks que está muy a tope la gente con el Cricks mira está increíble está increíble o sea vale que yo soy la tonta de los juegos de puzzle y ya pues un género por el que tengo debilidad pero es que en serio es que qué bien está qué bien está mañana os lo cuento además lo he acabado hoy el caso es que también vamos a hablar un poco de las los juegos que vamos a jugar este verano tengo la lista tengo la lista aquí en papel no la puedo enseñar pero hasta aquí que se escuche el papel ya tengo todo apuntado ¿cuántos tengo que traer? esto es como los deberes a ver yo tengo uno pensado solo solo uno y ya lo dije la semana pasada así que no contéis conmigo yo tengo 5 oh joder 5 está bien pero no son todos de este año ya 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 no lo que sea lo que toque en verano vale 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 por eso que después tengo una semana de vacaciones y juego a medio juego y digo me va a poner el Persona Royal pero bueno yo tengo 5 tengo mucha curiosidad Marta por saber qué pensará Víctor de esta conferencia primero si va a conseguir verla de alguna forma que no sea en el móvil con el 4G y después que va que va a pensar porque es es muy impredecible Víctor con las con las conferencias mira impredecible no Víctor es contracorriente ya ya Víctor va a decir que ha sido la mejor mañana dirá bueno es que ojalá todas las conferencias fueran así esto es la caña porque hay que ver lo directo que fue vimos un montón de juegos es que va a decir que el Halo le ha parecido revolucionario bueno pero va a ser el GOTY de la nueva generación el Halo ya verás a ver así que yo con mañana con que llegue bien a tu casa me conformo Marta a ver si ya con tiempo le pongo la conferencia a lo mejor si no ve este directo le digo que a mí me ha encantado la conferencia para que él tenga que decir que no lo ha gustado ya veremos voy a mirar Xbox Wild a ver que para que os hagáis una idea de hasta qué punto confiaban en Halo mira os enseño aquí esto es un truquillo esto no se lo digáis a nadie aunque es público esto no es prensa ni hostias pero en Xbox Wild aquí abajo del todo están los media assets y aquí hay materiales a una calidad brutal pero brutal o sea aquí te puedes bajar unos vídeos que son gloria pura insisto eh esto no es registro ni hostias aquí podéis entrar todos pero para que os hagáis una idea de hasta qué punto esto que pasa a ver Optimized for Series X vale 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 ¿dónde están los marquitos? por aquí tienen que salir o sea que había marcos en los que no ponía Xbox Games Showcase como estáis viendo ahora sino ponía Halo Infinite el evento del Halo y yo creo que ahí no han medido bien pero bueno hay que preguntárselo a los fans muy fans ya digo bueno lo miramos eso es o sea nos lo miramos para mañana y comentamos que ha dicho la gente yo ahora voy a ver qué se dice de la conferencia en Reddit porque seguro que opinan todo lo contrario que yo también pero no es PNG aquí uff no es PNG aquí me han fallado pero mira aquí mira aquí I work 6 megas PNG para abajo me lo quedo aquí 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 llegamos ya los marquitos ¿ves? Halo Infinite Halo Infinite y Xbox Game Showcase el reclamo era el Halo hostia que había que ponerte aquí la webcam pequeñita ¿o no? o es el logo o no lo sé no esa yo supongo que lo grande es para para la conferencia y tú ahí en el pequeñín claro pero aquí no hay marquito pequeñín ah no picture in picture y aquí tiene el picture in picture hombre pues muy pequeña esta picture porque tú no eres lo importante ya ya está claro bueno en realidad sí en realidad Phil dice que sí que esto va voy a abrir ese melón para despedirme ya que estamos en Xbox guay me hace mucha gracia que el otro día esto me parece moderadamente comentable que dijo en una entrevista en Games Industry que el centro de su negocio no son las consolas pero que el centro de su negocio tampoco son los juegos que el centro eres tú gracias me parece igual pero igual deberían ser los juegos del centro ¿no? quiero decir que yo estoy bien no te preocupes por mí de verdad que como bien duermo bien me gusta que pienses en mí pero piensa primero en los juegos quiero decir si piensas en mí lo que yo quiero son juegos ¿no? pero decía eso el centro de la estrategia no son los juegos a ver ahora no encuentro esto quería enseñar también claro que ahora tiene que estar esto está arriba de noticias insisto esto por si no lo conocéis Xbox Wire es como la web oficial de noticias de Microsoft es este you are the future of gaming our vision has one hero at the heart of it all you en negrita ahora gracias Phil en fin que que yo me quiero comprar la Series X en realidad ya yo también si es que va a ser la mejor consola Pep ¿de dónde te descargas los PNGs media de los juegos de Capcom? que nunca los encuentro que haya decente entonces los tienes al chocar los de Capcom en concreto yo me los bajo del servicio de prensa de Capcom que eso sí que es eso sí que hay registro o sea hay una una compañía se llama Press Extra que son los que llevan la mayoría de de intranets de las editoras ¿no? Dios mío aquí sale Playstation Ubisoft Bandai Namco ¿ves? todos son Press Extra que va por compañías digamos pero todas tienen todas funcionan con el mismo login pero te lo tienen que validar es decir te preguntan dónde trabajas y tal y cual y aquí es de donde saco la mayoría de assets en alta calidad pero hay truquitos vaya como lo de Microsoft que ya digo que lo tienen aquí la mar de bien y es público no muy conocido pero público y cada vez en las o sea yo que sé Capcom no lo sé hay que meterse en las webs de Japón también que tienen que suelen tener artworks muy grandotes en la portada perdona Marta que estoy haciendo aquí un masterclass de artworks que ya me dirás tú yo que sé no tienen un Monster Hunter por aquí bueno no sé no os penséis que tengo muchos trucos para la mayoría de juegos hay veces en los que me estoy un buen rato buscando artworks y hostias pero vaya Gamepress también suelen tener muchas cosas Gamepress es como la fuente principal de notas de prensa y artworks e imágenes vídeos menos vídeos ahora casi todos te mandan a Youtube y es una mierda porque se ven muy mal pero aquí también te registras con prueba en tus credenciales y para dentro algunos materiales son de pago y otros no pero lo que hay aquí va a ser exactamente lo mismo que hay no voy a hacer login porque estoy con la pantalla pinchada pero vaya que que hay que buscar los artworks que no es fácil que no es fácil es un trabajo enseña el gato esa va para ti Marta perdón es que está aquí no sé si lo veis ahí se ve ah no espérate eso cambio aquí aquí ahora ahora ahí pues bueno es mochito es que se estaba pasando por el micro y me lo ha dejado lleno de baba porque es como un cachorrito y babea cuando me ve hostia no he visto nunca un gato babeando eso es muy poco de animales pues babea por aquí y por el centro de la boca el mochito podremos estrenar la consola con bayoneta algo es algo dice slice of life on ya es que lo retrocompatible o sea hay alguna sorpresa con el optimized for series x puede haber o sea te echas un gears tactics o un bueno claro gears tactics eso significa que sale de inicio que no está para xbox esto también es tocho pero te echas un gears 5 con todos los frames del mundo y con el ambient occlusion y te queda más a gusto que un arbusto el fornite también en fin vámonos va marta que estoy divagando que la gente que podemos ir a cenar a una hora decente nada que mañana viene lo bueno es lo importante pero a ver aquí que hay xbox esto será un recap o que a ver es un popurrí si es un popurrí lo pincho y acabamos con esto va sí 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 es un popurrí claramente vale es el que han puesto al final ¿no? ¿ah sí? sí, no el campo está al final de la conferencia vamos con esto modo de resumen Eric Gamer me cago en el fornice destaca su mensaje hay que cagarse en el fornice no digo que no hostia el otro día el Ortega hizo un programa de videojuegos ¿lo viste eso Marta? que lo pasó Víctor hizo como un programa de broma de videojuegos que bastante bueno hostia lo pasó en el line igual me lo pasó solo a mí claro a mí no me lo ha pasado a ti solo te pasa lo bueno a mí lo único que hace es que me regaña porque no salen las cosas joder tengo que aprovechar tengo que aprovechar que no te has visto si te enseño lo que me regaña a mí mira mira Mundo Gamer esto es buenísimo esto es buenísimo no lo voy a poner entero ahora por si lo queréis ver por si conocéis un poco a Ortega y os hace gracia el rollo es como una parodia de todo el rato llamadas de muy buenas tardes compañero ¿tú qué esperas? pues yo el Home Flinch Han Fans 4 buenísima jugabilidad o sea es como una burla del lenguaje de la crítica de videojuego bastante bueno o sea es súper realiza bueno bastante este vídeo os lo recomiendo mira dice Twinsen y creo que tiene razón yo acabaría con la canción de Jack Black de Psychonaut 2 y me parece cierto hay que acabar con el pupurrí pero me parece bien poner la canción de Jack Black antes hostia ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado? joder hay que viaje por el mundo a través de la conferencia de Twitch polis de Twitch ya está todos los idiomas hay que no se oye dicen ¿cómo que no? ah bueno que dicen que no se oye a ver ah no no tengo el audio de escritorio desbloqueado es verdad perdonad perdonad ahora sí que lo voy a poner ah no no Jack Black hemos dicho 4K el Psychonauts ahora sí se oye tampoco vamos a ver todo el trailer de nuevo ha sido muy largo no no la canción ha estado guapa tío este juego va a ser la hostia el primer Psychonauts me explica no te escucho no te escucho otra vez otra vez eco de Marta es verdad ahora lo he quitado ahora ya está bien el audio otra vez perdón fallo mío aquí ya no sale Jack Black no ve tío qué feo le están haciendo han hecho no es que por esa parte ya no salía creo ¿cómo que ir antes? no solo salía al principio y después cuando ha empezado full Psychodelia ya no esto está editado aquí salía el team con el Jack han hecho el Jack Black dirty qué mal está fatal eh no no esto no va a quedar así no ve tío es que pero si Jack Black es 100% tono porro del juego a ver dónde está aquí lo ponemos en castellano a ver si cantaban encima como si fuera un musical antiguo tío como el Hollywood Monsters me gusta mucho la canción de Hollywood Monsters de la unión ojalá cante encima no lo puedo escuchar ojalá cante encima pero que no lo he puesto no lo he puesto en castellano ah uff míralo míralo imagínate trabajar en Double Fine y que venga Jack Black y digo no me han dicho que venga a cantar la canción del trailer y todo como bonito no han dicho fecha ¿no? del Psychonauts no no han dicho fecha no en fin si me han dicho creo que lo último que dijeron fue que se retrasaba 2021 y en esos estamos no te he escuchado que lo último que dijeron es que que se retrasaba 2021 creo ¿están diciendo en el chat que que sí que pone 2021 en GameSpot no coño voy igual si lo han puesto al final del trailer perdonad pero con las fechas últimamente se me cruzan aquí ya hemos visto Jack Black ahí claramente no han dicho fecha yo creo que se anunció el retraso por fin me he suscrito dice Vitalis muchas gracias pero por mucho que os mole este juego no hace falta una consola nueva no no tordokage no hace falta ni una consola de Microsoft en este caso pero se va a ver mejor en la consola nueva y vas a poder saltar de un juego a otro ahora ahora Hello Infinite esa es otra es que la comodidad de no recuerdo como se llamaba el Fast Change este pero pero tenía nombre eso es la hostia también va Popurrí y pa casa donde está el Popurrí con la hecha aquí lo que tengas que decir Marta dilo ahora o dilo mañana por la tarde lo bueno es mañana por la tarde es lo único que tengo que decir mira el favor buenísimo esto lo han puesto al final de la conferencia no he entrado si esto lo han puesto al final de la conferencia si creo que estabas haciendo el cambio las de las pantallas y tal este ha sido el stand for washing si te tienes que quedar con uno Marta ahora que los estamos viendo todos si con cual te queda el Psychonautos si más que más que el Everwild es que es muy bonito pero es que no sé como se juega yo vengo de ser no muy fan de Sea of Thieves pero aún así yo me quedo con Everwild vaya de lo visto hoy no te he escuchado es Everwild digo que de lo visto hoy es lo que más me ha gustado si a ver es que es precioso es que yo creo que es lo mejor de lo que han enseñado hoy pero me da no sé no quiero decantarme con él sin saber lo que me voy a encontrar entonces pues pero si era ha sido el mejor juego de los que han enseñado creo yo pues people con esto voy a poner aquí fullscreen para la despedida nos vemos si os parece bien si os va bien si no os habéis enfadado mucho por lo dicho hoy mañana por la tarde aquí mismo a la misma hora de hecho que narices a las 6 de la tarde no a las 6 y media 6 y media a no ser que Víctor diga otra cosa por lo venía a mi casa 6 y media vale pues hacemos un poco podemos hacer un poco de previa 6, 6 y media si vale lo resubiréis si o sea no sé si preguntas por lo de ahora o por el podcast pero en ambos casos la respuesta es que si vaya subiremos las dos cosas espera que te centro un poco Marta me he echado yo por un lado he hecho algo vale da igual no quiero largar esto más si lo resubiremos ahora subo esto a youtube y el podcast pues el lunes porque primero va el acceso anticipado para patrons pero si si todo lo de twitch se sube muchísimas gracias por todo gente que últimamente con los los eventos digitales no tenemos mucho tiempo para leer comentarios y por lo tanto no podemos agradecer todas las suscripciones pero lo hago ahora al final ay 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 Pep emote para Marta emote para mi no me acordaba emote para mi va a terminar la temporada del reload y no tengo emote que es lo que dijimos en la última temporada del reload en directo dios mio somos sois mala gente pero que emote te ponemos tienes que elegir tu porque si no pero que emote yo que se un día se colgó el directo tu webcam y yo dije de poner ese emote voy a intentar recuperarlo y hacerlo esta noche gracias gente por acordado gracias emote lo tenemos que estrenar en el final del reload es verdad es verdad world premiere se puede se le puede dar un botón para publicar un emote en directo eso estaría bien espero que si a ver ahora miramos gente muchísimas gracias por haber estado aquí voy a escribir algo de esto y mañana nos repetiremos un poquito pero sobre todo escucharemos lo de víctor que yo creo que va a ser interesante gracias marta por el comentario hasta mañana gracias a ti Pep hasta luego chau 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 chau